GAMING TO BE FREE CONTRA EL MUNDO EN ESTA PARTIDA MULTIPLAYER DE CIVILIZATION 5 SALUD A ENKI Hola chicos, muy buenas a todos Bueno, aquí seguimos a ver como vamos a plantear las cosas A ver, estoy mirando Oye, ¿grabasteis en la partida? Sí, 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 sí que la grabaste porque esto estaba Sí, la grabaste, además siempre la grabo dos veces Pues es un error, grabo, espero y voy a grabar Y tengo esa manía con este posible por si acaso Porque ahí pensé que ha pasado alguna vez En este juego no sé, pero en unos juegos Que grabo y amor está todavía guardando, ¿no? Cuando salgo y no se me guarda la partida Entonces grabo, espero, vuelvo a grabar Así que sí, en ese sentido Pero lo que pasa es que no, amor Es lo que además habla, amor tiene ese pequeño bugueo Que las unidades se ruen de sitio o lo que sea Cuando grabamos la... No, ¿sabes lo que yo pienso que es? No sé Y ahora lo estaba pensando Que al yo al lanzarme a tu partida Cuando tú cargas La máquina pincha por mí Y no lo deja tal como lo había dejado yo Pues ni idea No, pero eso es raro De todas maneras, revísate entonces los ciudadanos de las ciudades A ver si están como tú quieres Y revísate... Sí, no, no, ya me lo he visto todo Pero lo he visto porque... Pero lo he visto... Porque entonces, no sé Eso es raro, yo creo que eso es lo que te hemos hablado O sea que, bueno, me gusta... Un poco decirlo Pero yo creo que eso es desde el principio A partir de cuando la queramos Porque se falla, se falla ¿Te ha pasado a ti? ¿Te acuerdas que te ha pasado desde siempre? Se falla también, ¿no? Sí, sí Que no es de ahora Que desde hace tiempo ya Que se pasa que se te ruedan las cosas Cuando... Cuando empezamos Entrando Pues tengo todo bien En Plaga, Marrakech Sí, todo lo más lo tengo bien Y la felicidad también Es eso, no sé por qué Es justamente Todo lo que estaba en... Se me queda en movimiento Todo lo que estaba en alerta Es lo único La única diferencia que hay Y todo lo que había puesto a construir No estaba construido Si termino el turno Y le pongo a construir Justamente cuando cargamos la partida No está construyendo eso Es raro eso No, yo creo que Como soy yo el agregado Pues A lo mejor Interpreta algo por la máquina Y después ya me deja hacer a mí No, pero no debería ser así O no sé O no guardan los últimos movimientos Que se hace del último turno Hasta que no pasa ese turno No graba el movimiento De la persona que se ha anexado A la partida Eso habría que mirarlo No, lo que va a pasar Es que tú te vas Antes de que yo guarde O sea Tú te piraste el último día Y voy a jugar yo la partida Y hay que ser Guardar la partida Tú terminas de mover todo Escucha Tú terminas de mover todo a tu gusto Cuando terminas de mover todo a tu gusto Grabo yo la partida Porque tú te estás pirando La última vez Y te estás pirando rápido Entonces después Cuando grabo yo Y a lo mejor Tú piraste antes de yo grabar A lo mejor El último turno Que es un turno Es que no te detente Teniendo en cuenta La máquina Es lo único Que se me ocurre Esa es una idea Pues nada Hay que enviarle una carta A la gente de 2K Games Y que esto Lo deben de cambiar A eso nos hacen caso No sé si será así Si se me ocurre ahora Porque no sé A lo mejor Voy a mover por eso Estoy viendo Una de camillos De nuestros queridos Amigos ingleses Que van hacia ti Si, están comerciando Con Camilla Con Camilla Con Cacovia Varsovia Y la otra es Que ciudad Se aprovechan de mí A tope los notas Viste Con tanto Camilla Si tengo Los menos 3 o 4 Que he visto yo Por aquí Ya que me están enviando Muy mal Bueno, yo ya estoy ok Todos sus roys Están aprovechando más Que Fascineroso No fascineroso Fascineroso Te acuerdas de eso Cuando teníamos pequeños De chiquito a la calzada Ostras Chiquito a la calzada De verdad Será que chiquito a la calzada Que decía eso Fascineroso Y no sé Esa es la época nuestra De los que tenemos ya Más de 30 No, pero fascineroso ¿Eso no era el que lo decía? ¿Era elegir? No, él lo decía Esa es la fascineroso Ah, es verdad Esa es la de antes Que se lo decía el gil ¿Cole? Claro Esa es la claza En los 90 En los 90 Esa es la quinta nuestra Tenemos ya Unos más de cifra Tenemos ya Más de tal cifra Sí, sí Sí, porque tú le comentas A otro pibe Hoy en día F-Sinero Te me decís Como diciendo Que estoy siendo loco Este Yo le decía Jesús Gil Es verdad Que ya murió El alcalde Marbella Y el presidente De Atlético de Madrid Pero aquel se lo copió También Se lo copió Se lo copió Se lo copió también Alguna vez os lo decía Por eso es que me vino Un rollo de De tal Bueno Cuando quieras Yo ya estoy Más que listo Sí, estaba llegando Un poquito A la ciudad de Mías También Por si acaso Eso me había hecho Algún cambio Pero creo que no Que lo veo todo Más o menos Como estaba Ya voy a ver Si Fundo ¿Cuántas ciudades Tienes tú? La misma que tú Seis Me parece Pero hay que tener Mínimo siete o ocho Porque en dificultad Cinco Pues Hombre Depende de la raza Que sea Por supuesto De civilización Depende de todo Pero es que el que tengo Yo es mediocre Tengo yo Una civilización Muy muy medio Muy normalita Por así decirlo Bueno Eran medios Digamos No Tampoco Tu se Porque hay por ejemplo Civilizaciones Que con pocas ciudades Pueden hacer muchas cosas Pero Entiendes Pero por ejemplo Polonia No es una de ellas Necesito una cantidad De base Entiendes Una cantidad De base Entonces tú Tienes que estar calculando Las cantidad Que necesitas Yo calculo Que Más o menos Si pones una Más o dos Yo creo que No es lo que voy a intentar Vale A ver Esto Que hacen ahí Y Vas con un colono Marroquín Ten cuidado Que tu colono No lleva Corta Ah Si Lleva Corta Lleva Un fusil Si Si Que Lleva Corta Vale Pero Ten cuidado Que no se adelante Mucho La Sabes La No Es lo que te digo Es el movimiento Que hizo la máquina Claro Por eso Me he dado yo cuenta Vale 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 Perfecto Este Seguro Voy a jugar los tonitos Rápido A ver si avanzamos Y vamos terminando Esto cuanto antes Más que nada Es que no me gusta Tampoco Tengo muchas Que Bueno En verdad Puedo ser rentizado Porque el problema Sobre todo No Tu personal es tuyo Que no podíamos Quedar grabar Y tal Vamos a ver Si Vamos dándole Para cerrar Esta serie Cerrarla En cuanto antes Un segundo Estoy mirando Las ciudades Porque tengo Una cosa Para hacer Yo creo que La serie Y Y Nada No tengo Donde ponerlo Pues nada Voy a Relatar un tratado Político Yo creo que Esta va a ser Una gran serie Que no hemos Apertamos Pero yo creo que Va a ser una gran serie Me hemos explicado Muchas cositas El juego No lo pasábamos Ya bien Me ha hablado Cosas de Youtube Y todo Como el último Me ha hablado Cosas de Youtube Y tal Tenemos que hacer Un día especial Acuérdate Acuérdate Las ideas buenas Se me ocurren Siempre por aquí Lo que luego No las comento Se me ocurren Muchas ideas buenas Que se vean Los videos Después Oye que están Atacando Pratislava Vamos a protegerles Bastante tenemos Nosotros Con defendernos ¿Quién está Atacando Pratislava? No sé ¿Bárbaros serán? Los bárbaros Los bárbaros Sí pero Los bárbaros Nunca conquistan Ninguna ciudad De estado Siempre Siempre van Sí Van a ir Atacando Pero luego Se han descalado Siempre A saber Donde Voy a poner Yo la ciudad Yo creo Que Esta es una colonia Esta es una Yaronra Toma Dice ¿Pongo Una o dos casillas De gotla? No No puede Son cuatro El mínimo Tiene que estar A cuatro casillas En la ciudad O sea Tu y yo O de enemigo Tiene que estar A cuatro casillas El juego No te deja poner Las dos ciudades Estar a dos Casi Estoy mirando A ver Donde puedo poner Yo Y la ya tengo Aquí no Bueno Lo voy a traer Hasta aquí Y después Ya veré Donde La pongo Vale Un color No lo tengo ahí ¿Y el otro? ¿Por qué Siempre pierdo A mi color? A ver Mi color Mi color No ha debido De ir Tiqui 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 Debe estar Por aquí Voy a acercar Yo el mapa Que yo Por ahí Vale Ya lo he visto Aquí Y este color No es el que va A los dos lados ¿Vas a fundar Dos ciudades Vas a fundar Sí Voy con dos colonos ¿Y dónde la vas a poner? ¿En qué sitio? Te dije Debajo de Lisboa Bien Bien Sí No las pongas No las pongas No las pongas Muy lejos Por si te atacan O lo que sea Tienes que descender De la ciudad De la ciudad Vale Vamos a ver Eh, eh, eh Tenemos que hablar Tenemos que hablar Tenemos que hacer A ver Que fue lo que se acabó Fronteras Oh, qué putada Me acabas de hacer Protección de fronteras Yo no La máquina Esto dura tanto Protección de fronteras En la banda Protección de fronteras Tenía A todos Bueno Se rodaron A los colonos En tus zonas Hostia Bueno Vamos a asignar delegados Embargo a Corea No Pero No, espérate Embargo No Espérate Espérate Un momento Especia No Especia La tenemos Tenemos que votar Por No Por especias Si Pero es que prohibir Por eso Tenemos que ir En contra No En Barocobre No es la pela En Barocobre En verdad Vamos a ponerle Todo en contra De la especie O en especias Yo por lo menos Sigue empeñado Pero yo no en las especias Las de Dios No Estas de Ignater Bueno Me quedan por culo Yo no voy a Acuérdate de mandarme Eso Lo de paso Y lo de otro No Vale Si Ahora te lo hago A ver Te lo hago Porque lo necesito A ver Vamos a ver Es apertura de fronteras Apertura de fronteras Y Protección y apertura de fronteras Si Hay algo más Bueno Haz un chequeo Todo lo que hay Por ahí A ver Necesitas Algún lujo Hombre Si No Hombre Yo ahora mismo No Ahora mismo Tengo un poquito De felicidad Comercialo tú Comercialo Si lo obtienes En el sedente Y puedes comerciarlo Lo comercias Yo cuando chequeo Que algo esté negativo Te lo digo Te digo Oye Pues echame una mano Que esté negativo Mientras no te diga nada Pues Vale Vale Tengo acertado Perfecto También puede dar reserva Uno o dos de reserva Por si uno se apura Lo que sea Pero bueno Como tú ves Si te has apurado De felicidad Tanto felicidad Tanto felicidad Como un dinero Que no necesitas Ahora mismo Eso Si que puedes Dejarlo Si quieres Pon apuro O lo que sea O si no Como ves Oye ¿Por qué vas tan atrás? Si tienes toda esa cantidad De oro Y toda esa cantidad Algo tienes que estar Haciendo más Porque no es normal Con el oro Que tienes tú Y con la felicidad Que tienes Tienes que estar Lo mejor De lo que estás Las unidades militares Vete actualizándolas Las unidades militares Las que puedas Como tienes dinero Las puedes Aquí en Casablanca Tienes una zona de pesca Si nos manda un barco de pesca Si no nos han enviado Pues Yo ya estoy Paso turno También A ver A ver Turnito Llegaremos La gente que ha salido Se ha aceptado La resolución A probar Embarco a Corea Y no se ha aceptado La despesa No se ha aceptado Bien Pero han embarcado A Corea Eso un poquito No nos importa mucho Porque Corea nada más Tiene dos ciudades Que tampoco Lo tenemos lejos Me parece Así que tampoco O sea Con dos ciudades ¿Cómo pueden tener Tantos puntos? Porque es lo que te digo Porque civilizaciones Como los hindúes Los hindúes son otros Que tienen a lo mejor Dos o tres ciudades Y es que depende Porque tienen unas habilidades Que les permite O sea Que hagan un juego diferente Los hindúes por ejemplo Son otros Que con tres ciudades Ustedes suben arriba Porque les premio O sea Tiene un modificador negativo Que te obligará Tener pocas ciudades Pero a cambio Tiene pocas ciudades A lo mejor Pero mucha gente En esas pocas ciudades Pues le compensa O sea El juego hace Que es de determinada manera No sé si me explico Ya es Lo recuerdo No me acuerdo Como serán Como en las habilidades Ahora Pero por ejemplo Las hindúes Si tienen un rollo Que si tenían Más de dos o tres ciudades Te aumentaron Enflexia un montón Y no podías jugar Tienes que tener Solo pocas ciudades Y mucha gente No sé cómo era Algún rollo así Pero vamos Que está hecho Para que tengan pocas ciudades Lo cual es un poquito Absurdo Absurdo Porque la India Es un subcontinente Un país más grande Y tiene muchas ciudades Lo cual es un poco absurdo Pero bueno No si no más así Lo de los huevos Pues vale Pero es un poco absurdo O sea En fin Es como lo de Venecia Que seguramente Pueden tener una ciudad Pero Venecia Si tiene más lógica Porque Venecia Antes era una ciudad Estado Como la antigua ciudad Estado griega Pues era un estado Fue un poco más grande Pero era un pequeño reino Que tampoco Entonces bueno Tiene más lógica Pero los hindúes Obligados a tener pocas ciudades Si claro Eso exactamente Los venecianos son otros Las que tienen que jugar Con una ciudad Nada más Para ejemplo Los hindúes juegan con varios Los venecianos solo con una Quiero decirte que Claro Eso es cosa del juego Pero el juego Tiene que haber otras cosas A cambio de eso No si me explico O sea Te da unas cosas por otras Para tu poder Poder jugar Lógicamente Porque Estoy mirando A ver Porque Seda No tenemos Yo diría Que no A ver Voy a intentar Un momento No Porque me he ido yo aquí A ver Estiva económica Recursos y felicidad Lujo Y el extintes Especia No, no tengo Seda O sea Que me he ido bien Y tendré dos de seda Que podré Comercial contigo Si te hace falta A ver A ver La seda Seda yo tengo Mira Yo tengo vino Algodón Azúcar Especia Tinte Y plata Pues ya no tengo No sé que si te sobra No es que No es que donde voy a montar La ciudad Voy a explotar Dos de seda Bueno pues Coge uno patino Para mí Ahí estamos Esa es la intención Tú ahora mismo Tú ahora mismo como estás Para pegar el salto Porque tienes felicidad Y oro Mira este gol Que se falta para esperar Se faltan más muchas cosas Pero para esperar Básicamente son dos cosas Que son la felicidad Y el oro Y son cosas que tú tienes ahora Tanto lo que es la felicidad Así que mira A ver Planteate una estrategia O no sé No no Si ya la tengo Planteada Más o menos Vale Ahora hace falta Que me salga No Yo creo que Voy a tener La teoría científica Pero la tienes planeada Por lo menos Eso es a lo que me refiero Porque si no la tienes planeada Te es más difícil de ganar Tienes que ya Sabiendo más o menos Qué vas a hacer En tal Y qué tipo de victoria Puedes optar Y tienes que tener eso Más o menos en tu cabecita Si no tienes tu casa organizada Es más difícil Y ahora por ejemplo Mi intención es Coger con la arquitectura Tener teoría científica Con la teoría científica Ir a la biología Para el petróleo Y después ir a por Los aviones Y tener los aviones Para poderme defender Con los aviones Defendiendo Que tal como están Los ingleses Van a estar mal Voy a ir a por Newcastle Y la voy a conquistar Así de claro Tirando aviones Etcétera Yo creo que puedo hacerlo Sí, pero no están fáciles las cosas Yo estoy en muchas ciudades Tienen que tener Primero créate las ciudades Y fortifícate bien Antes de Quedamos tintes a veranda ¿Yo te estaba pasando Tintes a ti o qué? Sí, me estaba dando tintes ¿Te hacen falta o puedo comerciarlos? No puedes comerciarlos Si los necesitas Tienes mucha felicidad Digo, si no te hace falta Porque así yo Si no lo reservo No puedo pasar a ver ¿Y quién me quedará esto aquí? Esto no va a querer nadie Seguramente Pues, es por ejemplo Dice Pero en inglés ¿Tienes que tenemos que utilizar Fracaso en el corazón mundial? Hombre, claro Pues si va a encontrar la mía Te odio Tengo un tinte Pero no va a querer tintes A ver Estoy seleccionando a este Te voy para acá Aquí estáis aquí No, me voy para allá ¡Tup! Perfecto Estoy mirando a ver otras Zonas Aquí No hay nada interesante Y aquí Con Platislava Tengo mármol Pero no veo nada de zona Ya sé lo que voy a hacer Hay algo que nos estamos perdiendo Y es muy interesante Lo voy a hacer en Marrakech No, voy a hacerme un Es una tontería Voy a hacerme un batidor Que lo quiero enviar a alguna zona Para mirar a ver si hay Algo interesante para explotar Porque estoy viendo por donde Por donde Bratislava Que no veo nadie Puesto Oye, a lo mejor Está Zanzíbar Está Bratislava Veo ovejas, pesca, vacas Pero nada más Un poco de mármol Pero ya está Y a lo mejor Esa zona Puede ser interesante Hombre Deja algo para mí también Que yo necesito expandirme Hombre, ya, claro Deja un huequito De meterme Dejame un huequito De meterme Dejame un huequito Dejame un batidor Me lo llevo para allá Y a ver qué tal Hombre, pensad que soy catalán Bueno, eres catalán o vivo en Cataluña Menos lo mismo ser catalán Que vivo en Cataluña Vivo en Cataluña Voy a dejarlo ahí Vale, vale Es otra cosa Vale, vale Vale Vale, que 18, 7 Bueno, ahora voy a ver Voy a tener arquitectura Iré a teoría científica Y con la teoría científica Subiré un montón ciencia Que me va a ayudar Y si puedo hacer dos ciudades Que estén con ciencia todo el rato A ver si aumento rápidamente la ciencia Poder sacar algo de provecho Ya que científicamente Oye, estoy bastante bien Voy a entrar ahora Creo que vas bien, ¿no? Científicamente Sí Estoy a un paso de entrar No, ya estoy en la era industrial Bastante bien O sea, para el lugar que estamos ¿No? Estamos a 1800 y pico todavía Está, está, va bien Sí, sí, está bien Vamos a ver Vamos a ver Siempre puedo ir a comprar las casillas Pero estar en mar Oye, tío Estar en mar no es mala idea El mar está que te caes Yo te lo dije No, no, pero estar O sea, estar en una islita Rodeado de mar Luego salió el Illuminati Decirme que Que yo había puesto la ciudad En el mar La primera Que para que me rodee Y tal En fin Digo, sí, sí Tranquilo ya Que chaval Que yo ya jugaba Cuando tú no te conocías Ni al juego Que mala leche que tienes No, coño Mala leche no Pero es que hay gente Que habla Con una soberbia a veces Unos comentarios Unas cosas Y realmente no sabe Las experiencias que tú tienes Tampoco, ¿entiendes? En el juego Para dar un consejo A otra persona Se supone que tú Tienes que saber Minimo el doble De ese juego Para tú darle un consejo Y a mí me dan un consejo Y yo digo Pero bueno No pasa nada He perdido otra vez ¿Por dónde ha ido? Ahora Ostras Antes se me ha movido Un puesto, tío Me está dando Un Voltio este Vale Ahora voy a hacer Teoría científica De paso Tendré electricidad También Que puedo tener La bolsa Y puedo tener repuestos Si hago máquina de vapor Puedo tener repuestos Y ahí Y ya tiene la infantería La primera La infantería De la primera guerra Que también Es muy importante Yo ahora mismo Estoy como Como los rusos Y los americanos Tengo un montón De tropas aquí Y no es que Las pienso usar Pero las tengo En plan Ojo con ingleses Si me atacas Yo tengo También para defender Si no ¿Sabes lo que te digo? En plan No las voy a usar Pero en plan Las tengo Porque si no las tengo Aquí en la frontera Con ellos Después se me meten Hasta la cocina No, no De aviso En plan De che Que estoy aquí Que no estaba muerto Estaba de parranda Este se va para acá Mi colono Se va a ir Por aquí Llevo sin saber Que narices Quiere hacer mi colono Para ir al sitio Donde quiero ir No sé a donde quiero ir Dios mío Vale Y ahora ¿Qué voy a construir aquí? Marrakes Que la colonia Llevarlo por mar Hombre Que es mejor Llevar por mar Que se embarca En esa colonia Se embarca Se embarca sola Y que vaya hasta allá Hasta donde Están aquí Que acá está llegando Por tierra Por todo esto Se traba Porque claro Yo no sé Lo que ha hecho Claro Porque se lía Porque la IA Tiene fallos Con las direcciones Tiene fallos En el posicionamiento De las unidades Todo el rollo Cuando mandas a un sitio Lejos Y entonces Se da problema Es mejor que la envíes Por mar La vas guiando tú Y supervisala Porque cuando la mandas Se llega pescando La vas supervisando Todos los turnos Que se vaya moviendo Y te llega antes Por mar Yo creo Que por tierra Yo creo que Quería Coger y atravesar Inglaterra Que son capaces Estos Correa ha anunciado Los Zongai Y Zanzibar Se te escapa De las manos Vale Bueno pues Tranquilito Pasa nada Tampoco Ahí ves Ahí ves Ya está al mar Y ahora ya Tranquilito Eso sí Chequealos Porque el juego Tiene también Otros bus Que a veces Por el mar Se te cae pescando Se te cae quieto Para los turnos Sin mover Así que Vete supervisando Se vaya moviendo Todos los turnos Esto lo voy a llevar Directamente Porque desde ahí No me van a atacar Ni nada Eso en tu zona Para el siguiente turno Yo se te voy a guiar Los otros colonos Yo lo puedo explorar Automáticamente Está por aquí A ver si me descubre Algo interesante Si Si Oye Ya tengo 443 Esto 549 ¿De qué? ¿Punto? Dice Si Bueno Algo Algo Estamos los últimos ¿No? Vaya Si Somos los dos últimos Somos unos fieles Mira Lo próximo que quieren aprobar Es prohibir el lujo Porcelana Y prohibir el lujo Mármol Porcelana no tengo Así que Mera perla Creo Y mármol Tampoco tengo Ah vale Pero ¿Quién quiere prohibir eso? Inglaterra Quiere prohibir El mármol Claro Quiere prohibir el mármol Porque mármol Los griegos Son enemigos Y la porcelana La porcelana La tiene Corea Seguramente Son los dos más grandes Quiere prohibir El recurso que tienen Los dos grandes Fíjate Los otros dos Que son Corea Y Inglaterra Que están por encima Vaya tela ¿Sabes lo que fueron Las guerras Del opio En China? Si me suena ¿Te sabes Del opio en China? Si 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 Bueno ¿Por qué fue exactamente? Te comento Fue muy sencillo Los ingleses En el siglo XIX Al principio del XIX Más o menos Al principio no Más o menos A mediados Vendían mucho Los mercados británicos Iban mucho A venderle Lo que es El opio Compraban el opio De los otros sitios De las colonias Que tenían Y lo llevaban El opio Así Digamos Sin O sea Sin refinar Llevaban bolas de opio Unas bolas De opio Y tal En el que era Opio Bolas Que me sacaran Le llevaban unas cajas Y entonces Ya se fue Lo que pasa es que Tuvo tantos ácidos En China Que había un fumadero ¿No? O sea Que bueno Parece que es una cosa Muy nueva ahora Pero había Fumadero En esa época O sea Había casa Donde ibas allí A fumar Y no Y tal Y te atendían Y fumabas Y bebías Y tal Y tal Y tal Como estaban los chinos Estaban muy enganchados Entonces el emperador De los chinos Dijo que no Que quería prohibir Eso del opio Y tal Entonces Claro Pero al prohibirlo Los que se quejaron Los comerciantes Se quejaron Bueno Los comerciantes No estaban de acuerdo Los comerciantes No estaban de acuerdo Hubo unos tirayas flojas Al final Cogieron Y cercaron Con un ejército De China imperial Ellos tenían Lo que digamos Una zona ¿No? En la ciudad En la zona De ser que Ciudadera Que tenían una zona Comercial Y los barrios Barrios típicos No Barrios extranjeros Barrios extranjeros Que en esa época Que había barrios extranjeros Igual que en Japón Tienen barrios que solo Para los extranjeros ¿No? O sea Los chinos no estaban ahí Si no Era la zona Donde los extranjeros Operaban Y tal Cercaron con un ejército Y tal Y tal Y después Tuvieron dos Me parece Y ahí fue En la primera Guerra de López Fue donde Se quedaron Con Hong Kong Hasta el año 1899 Se quedaron Con Hong Kong Fue en esa guerra Perdieron la guerra Y lo obligaron A que le dieran Hong Kong A los ingleses No No lo sabía Si La corte Hubieron Dos siglos Y más de dos siglos Hasta que En el año 2000 Fue En el año 99 La devolvieron A los chinos Si Pues nada Pues habría que ir dejando Ya el episodio Yo lo terminaría En este turno Damos un segundito Que voy a ver Que pongo Vamos a poner Por ejemplo Pues si Pues ya podemos A ver Este Que está haciendo Nada Vamos a mirarlo Por aquí Bueno Pues si Bueno chicos Esto ha sido todo Por hoy Ninky Gaming TV Canal de juegos de PC De Youtube Y nada Espero que estéis Disfrutando Tanto como nosotros Que estamos pasando Muy bien Estamos disfrutando Muchísimo En esta campaña Y nada Pues cualquier duda Las hay en los comentarios Y bueno Hasta el siguiente capítulo Vamos a ver